¿Qué es la manifestación del 25 de noviembre? El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso a nivel de Estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana. Es finalmente en 1999 cuando la ONU dio carácter oficial a esta fecha. Desde entonces, esta fecha ha servido para visibilizar las diferentes violencias que sufrían y siguen sufriendo las mujeres. A día de hoy, según datos de feminicidio.net, han habido 94 feminicidios y asesinatos, incluida la mujer de hoy. Pero según los datos oficiales, son 52 asesinadas y más de 80.000 denuncias. Estos datos nos revelan que aún nos queda mucho por luchar. También vemos cómo la violencia sexual se sigue ejerciendo contra nosotras. Vemos cómo aumenta el número de manadas. Pero nos preocupa también las violaciones que se dan dentro de las parejas o en las familias, normalizando así los comportamientos abusivos dentro de las mismas relaciones. Creemos que esta violencia se debe visibilizar. Por ello, pedimos educación afectivo-sexual, para que se creen relaciones desde el respeto y desde el consentimiento. Además, también exigimos un cambio en el Código Penal, para que se cumpla el Convenio de Estambul. Vemos también cómo las instituciones siguen destinando fondos insuficientes para atajar esta situación de violencia. Es por ello que exigimos mayor formación para todos los actores que pueden ayudar en el cambio en materia de violencia machista, como los jueces, la policía, los representantes de las instituciones, etc. Estamos hartas de la violencia institucional que se ejerce contra nosotras, tanto directa como indirectamente. Pedimos también medidas de conciliación, para que así no se ejerza contra las mujeres violencia laboral. Seguimos cobrando menos, seguimos estando en trabajos más precarizados y seguimos dejando nuestros trabajos por el cuidado de otros. Nos siguen poniendo limitaciones para ascender en nuestra vida laboral. Queremos ser libres de poder tener un trabajo y tener una vida familiar e íntima sin tener que renunciar a una de ellas. Sabemos que el movimiento feminista es fuerte y frente a aquellos que niegan la violencia y difunden falsos mitos, sabemos que somos más fuertes. Queremos una sociedad justa e igual. Queremos una sociedad en la que las mujeres no nos sintamos valientes, sino libres. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, sabemos que tenemos apoyo y que ya no hay vuelta atrás. Nuestros derechos y libertades se pelean y aquí estaremos peleando hasta que se hagan realidad. Gracias. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad. A día de hoy ya son 52 mujeres las muertas y 43 los huérfanos y huérfanas que ha dejado esta lacra social. Debemos tener tolerancia cero con respecto a la violencia contra la mujer. Nadie nace para ser esclava. Esta mañana, en la lectura del manifiesto oficial, me he llevado una grata sorpresa al ver la cantidad de gente joven que ha venido a expresar su repulsa hacia la violencia machista. Me ha llenado de satisfacción que el discurso que de algunos partidos políticos solo hacen que repetir no está siendo interiorizado como desearían que lo fueran. Diferentes centros escolares y de diferentes ideologías se han concentrado en la plaza de España para manifestar su malestar ante tanta barbarie. Eso quiere decir que, aunque vayamos despacio, estamos haciendo bien las cosas, aunque haya gente que nos intente vender lo contrario. Desde la Concejalía de Igualdad y de este Ayuntamiento pensamos seguir luchando para ganar la batalla a las ideologías misógenas, machistas, discriminatorias, racistas y homófobas. No van a conseguir que cambiemos nuestro discurso y nos van a manipular con los suyos. Vamos a luchar hasta el final. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Gracias. 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 Bueno, si alguien quiere leer algo, ahora es el momento. Si no, damos por finalizada la convocatoria. Hola, buenas tardes. Yo quiero leer una poesía que encontré hace cuatro años y leí en unas jornadas contra la violencia de género. Y me gustó muchísimo. Espero que os guste. Se titula No caben más esperas. No caben más esperas, más treguas al destino. No. Hoy decido poner final a nuestra historia y volver a empezar yo sola mi camino. Devuélveme la luz que te llevaste, la vida y la esperanza que he perdido. Y quédate tú entero y para siempre el cielo que me habías prometido. Devuélveme mi voz y mis anhelos, la voluntad que tuve secuestrada, las horas que te he dado de mis noches, el sol que le has robado a mis mañanas. No caben más esperas, más engaños, que ya tengo la espera desgastada. Hoy pongo un rumbo nuevo a mi odisea y doy por terminada esta batalla. Atrás queda el silencio y la carcoma, el desmotivo lento de las tardes, el ventanal abierto de un deseo que un día terminó por marchitarse. Mañana no habrá duda en mi cuaderno, ni miedo, ni nostalgia en mi mirada, pero tú serás ya parte del pasado que quedará enterrado entre la nada. Gracias. Bueno, voy a leer un texto de Eduardo Galeano. Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo el mundo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Aquí capaz, no, se ha hecho una representación, cada mariposa simboliza a una mujer asesinada, por si queréis acercaros ahora a verlo, y si nadie más quiere decir nada, damos por finalizada ya la convocatoria. Gracias. Gracias.